Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Pero, hoy estamos aquí y listos para recibir el nuevo año con nuevos brillos, nueva perspectiva, que sin duda alguna será una bendición para nuestras vidas. Hoy quiero compartir un mensaje que está basado en la Palabra de nuestro Dios, ahí en el Salmo 127, verso 1, que dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Regularmente, cuando estamos por iniciar un nuevo año, vienen nuevas metas, ¿no es cierto? Nuevos propósitos que queremos alcanzar. Porque el año que está terminando, de pronto se nos han acabado las posibilidades, puesto que no cuenta más que 365 días que han transcurrido ya de este 2021. Y cuando nosotros vemos, observamos a gente angustiada, pretendiendo que este nuevo año sea mejor para ella, pues encontramos diferentes metas, propósitos que ellas encuentran. Y dentro de los mexicanos, ¿verdad?, hay algunas metas que quiero señalar, que ponen de manifiesto, pues en esta noche del 31 de diciembre. Según una encuesta, los principales propósitos de los mexicanos es que ellos anhelan ahorrar dinero. En segundo lugar, pretenden hacer ejercicio. En tercer lugar, tener tranquilidad y evitar demasiado estrés. En cuarto lugar, aumentar los ingresos personales. En quinto lugar, tener una mejor dieta alimenticia. En sexto lugar, obtener un nuevo trabajo. En séptimo, viajes de placer. En octavo, adquirir o remodelar su casa. En noveno, iniciar su carrera o continuar con la que ellos están desarrollando. Y por último, comprar o arreglar un nuevo automóvil. Bueno, seguramente, ahora que me escuchas, algunos de esos propósitos serán los tuyos o estarán dentro de ese cuadro que tú quieres tener para este nuevo año. Yo quiero recomendarte tres consejos prácticos para este nuevo 2022 que Dios permita que nosotros podamos iniciar en unas horas más. El primer consejo tiene que ver que en todos tus planes, en todos tus propósitos, en todas tus metas, esté incluido Dios. El salmo que ocupa el texto base, nos dice, si Jehová no edificar en la casa. Quiere decir que en todo lo que queramos construir, Dios debe de ser el principal edificador. Dios debe de estar ahí en cada meta, en cada paso, en cada acción. Sí, también en cada decisión. Te aseguro que si en todos tus propósitos permites que Dios esté en medio de todo ello, vas a tener éxito, vas a prosperar, vas a caminar poderosamente y empoderado por el poder de Dios sobre tu vida en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios, Dios siempre va a traer la bendición, el respaldo para todos sus hijos que piden su anuencia, que piden su participación en todo lo que ellos realizan. Así que, al inicio de este 2022, proponte hacer que Dios sea parte indispensable, fundamental en todos tus proyectos y en todas tus metas. El segundo consejo tiene que ver con ser paciente, por favor. Mucha paciencia. Lo contrario a la paciencia es la desesperación. En el Salmo 40, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él me respondió, la gente que les espera termina haciendo locuras, termina votando los proyectos. Se trata de que estemos inmersos dentro de la esfera de la paciencia para poder esperar todas aquellas cosas que Dios ya tiene seguramente para tu vida y para la mía. Una hermosa ilustración de paciencia es la historia del rey David. Se dice que cuando él fue ungido como rey tenía 17 años, pero cuando llegó a la silla presidencial, era hasta los 30. Es decir, tuvo que esperar pacientemente en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, en medio de adversidades, 13 años para haber logrado lo que Dios ya había preparado para él. No sé cuánto tiempo va a pasar, quizás días, semanas, meses o quizás años, pero por favor, revístete de paciencia hasta lograr los objetivos que te estás proponiendo para este nuevo año. Y por último, quiero recomendarte que seas perseverante. La Biblia declara que el que persevera hasta el fin va a alcanzar. Y perseverar es mantenerte constante, mantener un paso firme, mantenerte sin fluctuar en aquella visión y en aquella meta y en aquel emprendimiento por el cual luchas y trabajas. Vete cumpliendo propósitos, vete en una esfera de colocándote la medalla por tus logros, pero recuerda que nadie va a alcanzar metas, nadie va a alcanzar objetivos, propósitos, si no nos mantenemos perseverando. Hay mucha gente que no alcanza sus logros, sus sueños, porque dejó de ser constante. El consejo de Dios y el mío propio es que si permite que Dios sea prioridad y esté involucrado en tus planes, si eres paciente para esperar hasta que Dios responda y te otorgue y te dé y te brinde aquello que estás anhelando en tu vida, y si eres perseverante, te aseguro que este 2022 será de mucha bendición para tu vida. ¿Lo puedes creer? Espero que sí. Lo personal, junto con mi familia y el Ministerio de Devocionales Oscar Hernández, deseamos para ti que este año sea de mucha prosperidad, de muchos alcances, de muchas victorias, que tu ministerio tenga, wow, un nivel nuevo de aquellas cosas que Dios ha tenido ya reservadas para ti. Que este 2022, para todos y cada uno de ustedes, sea un año inmejorable, lleno de bendiciones personales, familiares y también en todo lo que ustedes desarrollen. Deseo lo mejor para ustedes y no me resta más que decirles, como siempre, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hasta pronto. ¡Gracias!